¡Suscríbete al canal! Pero en el Santiago de Londoño, nuestro teatro, estamos esperando un aguacero de audiciones. ¿Ustedes quieren ver qué tenemos preparado para hoy? Cojan paraguas, porque esto va a ser buenísimo. ¡Bienvenidos a Colombia tiene talento! Colombia tiene talento, esta noche, después de noticias RCN de las 7 de la noche.